hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal y el día de hoy les traigo un unboxing nuevamente de la aplicación que está súper de moda este 2023 que es temo y en esta ocasión hice un pedido que me lo dividieron en dos paquetes hasta el momento he recibido uno nada más por lo tanto en la aplicación aparece como parcialmente entregado entonces voy a proceder a abrirlo que la verdad la vez pasada les dije que estaban con cinta porque lo sabían aduana pero no la verdad es que si en efecto los encintan para hacer el paquete más pequeño porque esta etiqueta que es donde vienen los datos en la dirección de envío y demás viene por encima de la cinta entonces quiere decir que desde el país de origen le ponen la cinta y si es para para ocupar menos espacios aquí vienen estos ganchos que los compré para cuando viajas sirven mucho porque así los hechas en la maleta lo extiendes wow están de súper súper tamaño voy a poner en un lado un gancho convencional para ver la diferencia de tamaños bueno ahí está el gancho que compré este es un gancho de plástico y se fijan el tamaño es muy 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 exacto y este es el gancho de toda la vida que le llaman ganchos de tintorería de alambre también si se fijan es un tamaño muy bueno se ve resistente un plástico resistente y la ventaja es que supuestamente pues tú lo puedes hacer más chico ya lo haces como para ropa de niños o si quieres poner algo aquí y que no se caiga lo ajustas con esto por ejemplo no sé unos calcetines algo no y ya lo sé yo lo haría chiquito pero pues estos son ideales para cuando viajas y el paquete trae 5 ahí donde te lo venden te lo venden este por pieza unitario te venden de a dos y hay paquetes muchos pero yo les voy a dejar como siempre el link en la caja de descripción y aquí en un ladito como aparecen como yo los compré y aquí está la descripción del producto que dice 5 portable colores holding clothes hangers que es algo así como hay de aquí dice que es un color aleatorio es algo así como cinco piezas que es un gancho portable plegable por decirlo de una forma están muy bien todos vienen completos todos vienen completos y la verdad es que yo lo veo súper súper útil porque por ejemplo en los hoteles suelen colocarte nada más cuatro ganchos o algo así entonces está muy muy bien de hecho este noto que doblan se doblan incluso más que los otros es que si lo puedes cerrar de más pero lo correcto es hasta aquí nada más pero bueno sigamos con el paquete y dentro del paquete me digo que eran cinco cosas vamos a ver estas bonitas calcomanías que tienen mensajes de la biblia se me hicieron muy bonitas muy bonitas tienen muy buena calidad tiene que ser la justicia le encontré el ángulo miren nada más están preciosos salmos 1 2 mira está la fuente la fuente están preciosas todas son diferentes y tienen un tamaño aproximado d unas 5 centímetros unos 6 centímetros por 34 están grandes citas están muy bonitas y se ve que todos todos son diferentes me gustaron mucho creo que van a ser un muy muy buen regalo igual te pueden servir para decorar tus agendas o ponerla como un cuadrito incluso no sé hay muchas opciones y el siguiente la siguiente cosita va a ser esto está en una bolsa en un sobrecito que no tengo idea que sea la verdad esto va a ser sorpresa también para mí vamos a ver a estos son los pavilos para vela vienen vienen este es el cordoncito y viene como recubierto de cera por eso viene una seguida en la bolsita resellable miren vienen impregnados de cera y abajo pues trae el metal la verdad que esta es una muy buena opción de compra si tú tienes tu emprendimiento para velas para hacer velas pues está muy bien del precio muy muy bien el precio probablemente a lo mejor se batalle para separar una de la otra yo creo que no pero bueno ya después les si gustan les muestro cómo las voy a utilizar pero está de muy muy buen largo y es el mejor precio del mercado la verdad vamos a continuar este este es el que me gustó dice que son nueve en uno seis outlets de normal de corriente dos usb y uno de usb hace este me interesaba mucho porque yo tengo nada más un este conector en mi habitación y dice atención este adaptador no convierte voltaje mantenga lejos del alcance de los niños dice que lo tienes que quitar de la pared mientras no lo estés usando que no lo expongas a líquidos y no lo manejes con las manos mojadas bueno se ve muy bien me lo abro y lo que me gustó es que este no tiene no tiene tierra yo necesitaba uno que no tenía la conexión de tierra la verdad porque el que tengo en casa aquí están todas las este las recomendaciones y demás pesa como dicen por ahí si pesas que es bueno aquí trae el de que les digo que necesitaba yo así uno que fuera de dos que no tuviera tierra la verdad es que estaba buscando uno en diferentes plataformas en diferentes aplicaciones y no lo encontraba entonces este va a ir aquí en la pared aquí tienen se tienen los dos usb tiene estos dos que salen con tierra y por aquí abajo dos que salen sin tierra la verdad es que si hay otros dos acá arriba se me hace que está muy muy práctico muy buena opción de compra y pesa y pesa pesa si pesa es que es bueno y aquí tiene sus led que indican que está este funcionando se me hace muy buena compra espero que de el funcionamiento esperado y por último ya es el número 5 ya se acabó el paquetito es unos calcetines como siempre en una bolsita resellable los chinos pueden hacer mucho esto poner su producto en bolsitas está bien o sea estamos como que porque dices tú plástico 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 pero son resellables o sea las puedes utilizar para guardar ya sea los mismos calcetines u otras cositas como para cuando vas no sé a lo mejor de viaje y ellas aquí en tus chanclitas están muy bien esas bolsitas están estos calcetines citos que el material es muy similar a unas blusas que yo uso internas entonces sé yo que este material es muy fresquito que lo sientes como una segunda piel literal y además trae estas estrellitas de silicón que hace que no se les vale entonces estas por la forma en la forma de la random si no me equivoco por aquí lo pongo que fuera redondita o fuera picudita y me vinieron los redondos me vinieron los redondos y se me hace bien porque creo que estas no te van a permitir que se vean tus deditos del pie ni que se vea tu calcetín citó y trae aquí gomita para que no se te resbale del talón aquí trae toda esta parte miren como una especie de silicón que va a hacer que no se resbale la verdad es que se emisión se me hicieron muy bien los precios este vienen en muy buenas condiciones todos los los este los productos y cuéntenme ustedes si han comprado en temo en esta ocasión hice un pedido de también aproximado de unos no sé 12 por aquí les pongo el pedido que hice de número de productos pero en esta ocasión me mandaron el primer paquete con los primeros 5 5 productos la verdad no me decepcionaron están súper súper bien cuéntame cuéntame si tú ya has pedido en temo ahí encuentras de todo si te fijas eléctricos para la casa viaje un poquito de papelería un poquito de artículos de ropa digamos y también para manualidades la verdad es una plataforma que yo estoy aprovechando al máximo temo es una aplicación que la verdad está tirando la casa por la ventana vayan y compren el temo todos los links de estos productos en la descripción y también el link para que te descargues temo nos vemos en el siguiente vídeo gracias por comentar nos vemos chao chao gracias no 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 no